Es un criterio técnico por marca, me dicen, ¿no? Un criterio técnico por marca, pero que tiene inconforma a esta madre y a su hija, que también, pues veo, trae marca, pero a lo mejor hay otra, son las marcas de la CODESON, la que a su criterio no la tienen dentro de esta competencia. Sigue la alerta en cinco colonias, ahora el Secretario de Seguridad por robos en casa, habitación y carros. ¿Cómo está? Buenos días. Secretario, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias por contestarnos. A ver, ¿sí me escucha bien por ahí? Sí, adelante ya. Ah, gracias. Bueno, ¿hay una alerta en cinco colonias por robos en casa, habitación y autos? Sí, mira, Luis Alberto, como recordarás, hace cinco semanas exactamente, empezamos el sistema de alerta preventiva en seguridad pública, con el fin de irle dándole a conocer a la ciudadanía qué zonas, qué colonias se encuentran en alerta preventiva porque su incidencia últimamente ha subido. ¿En qué lo estamos haciendo? ¿En qué lo estamos haciendo? Robo a vehículo, robo a casa, habitación y robo a comercio. De las cinco colonias que habíamos lanzado la alerta preventiva. Y esto es con doble propósito la alerta, que es muy importante. Decirle a la ciudadanía qué hacer en esas colonias, ellos. Y también decirle a la ciudadanía qué vamos a hacer nosotros, Ayuntamiento y Secretaría de Seguridad Pública, para bajar ese incidencia. Esa alerta que lanzamos de las cinco colonias, el robo de vehículos, Colonia San Benito, Proyecto Río Sonora, Valderrama, Centro Norte, Los Arroyos. En dos de ellas, incluso, como hemos sido muy sinceros, no bajaron la incidencia. Además, subió, que es en la San Benito y en la Valderrama. Subió la incidencia en esas dos colonias, pero en tres de ellas, logramos bajarlo muy importantemente. Por ejemplo, en el Proyecto Río Sonora, que es todo el vado del río, se redujo un 21%, 21.74% la incidencia de robo de vehículos. En la colonia Centro Norte, bajó un 45.45%, en Los Arroyos, bajó un 81.82%. Eso es en robo de vehículos. En robo de casa habitación, fueron también cinco colonias en las que lanzamos la alerta preventiva. Y de esas cinco colonias, tenemos cómo es que bajó esa incidencia. Bajó, por ejemplo, en Tierra Nueva, un 21.73%. En La Cholla, bajó un 15.15%. En Altares, no bajó, subió un 25%. En Paseo de Pedregal, bajó un 23%. Y en Insurgentes, bajó un 61%. En esta presentación que estamos, que ayer abrimos ya a la ciudadanía, a todo el mundo, ahí puede ver a cuáles son las recomendaciones que se hacen a estas colonias, tanto para disminuir el robo de vehículos, como para disminuir el robo a casa habitación y el robo a comercio. Ahorita te puedo decir las acciones que nosotros emprenderemos para lograr bajar esa incidencia. Me puedo nomás hacer, me pudiera, ¿en dónde subió San Benito y qué más? Y Valderrama. En la San Benito y la Valderrama, en robo a vehículos, te repito, en robo a vehículos, Valderrama y San Benito subió. En robo a casa habitación, en la que subió, les permiten. Estoy hablando con el secretario de Seguridad Pública sobre el índice delictivo que presenta la autoridad. Es decir, ya hay un criterio de transparentar dónde sube, dónde baja el delito de las colonias. A ver, secretario. En altares, en casa habitación, subió el 25%. Y ahora, como lo prometimos, cada cuatro semanas y a la quinta semana presentamos los resultados. Estamos lanzando de nueva cuenta la alerta preventiva en el robo de vehículos. Ahora se incorpora Solidaridad, en el número uno. Se mantiene San Benito, que no logramos bajar, y ahorita decimos por qué no logramos bajar. Se mantiene Proyecto Río Sonora, a pesar de que bajó porcentualmente el robo de vehículos. Se mantiene Valderrama, que subió el porcentaje. Se incorpora Nuevo Hermosillo y el cuartel 15, que está por Morelos, por el lado de donde está el cuartel de Serena. Esas son las cinco alertas en robo de vehículos. En robo a casa habitación, mantenemos la alerta en Tierra Nueva, a pesar de que disminuyó la incidencia. También incorporamos Puerta Real Residencial, mantenemos la chovia, que bajó también la incidencia. Incorporamos Real del Carmen, Los Olivos, Villa Verde, Sección 2 y 3, y Altares. Son siete colonias en las que vamos a realizar la alerta preventiva. Y en robo a comercio, que subió en enero, en las últimas semanas, el robo a comercio, mantenemos la alerta preventiva en la San Benito, incorporamos Olivares, Centro Sur Mercado, Ley 57 y Centro Norte. Son las cinco colonias de alerta de robo de comercio. San Benito, no más San Benito, Olivares, Ley 57. Centro Sur Mercado y Centro Norte, donde se divide lo que es el centro de la ciudad, pero en las dos polígonas. Ahora, ¿qué es lo que recomendamos? Hay datos muy importantes, Luis Alberto, por ejemplo, en robo de vehículos. El mayor número de robo de vehículos está concentrado en, perdón, el 32% de los robos de vehículos suceden por falta de previsión de la gente. Esto es, dejó las ventanas abiertas y aunque no se crea, hay quien deja las llaves adentro del vehículo, deja objetos de valor, de importancia a la vista, etcétera. Pero el 32% de los robos suceden por falta de previsión de la gente. Un 28.25 es de vehículos estacionados en la vía pública. El 24.39 en las zonas residenciales. Los horarios en los que más se están robando los vehículos en estas colonias y en la mayoría de las mismas se presenta a la una promedio y a las seis y siete de la mañana. Y por la tarde, dos y tres y diez de la noche. Esos son los horarios en los que se presenta el mayor número de vehículos. Estamos dando recomendaciones. ¿En esas colonias o en toda la ciudad? En estas colonias, pero puedo decir que en un 60% de esos son los horarios de robo de vehículos. ¿Y por delincuencia? Porque a ver, son 32% falta de prevención, 28% vía pública, 24% en, dice, en condominios, en los fraccionamientos. 24% en zona residencial, 10.37 en establecimientos, centros comerciales. Y el resto no especificado, que a la hora de hacer el reporte no señalan estos datos. Bueno, que finalmente, sumado todo, es inseguridad o banda de carros que están ahí sobre las personas, secretario. Justamente, por ejemplo, en la San Benito, fíjate, no logramos bajar la incidencia, a pesar de que hicimos un doble esfuerzo. Debo decir que estamos adquiriendo tecnología, yo creo, en unos 15 días, la encuentra en funcionamiento. Porque es muy difícil, Luis Alberto, poner filtros a todas horas y en todos lugares, porque son actos de molestia a la ciudadanía. Sí. Secretario, tengo que hacer un corte, me disculpa, volvemos, por favor, con usted. Gracias. Vuelvo con el Secretario de Seguridad.